Música El hecho fue que yo, hay un amigo mío que vive allá frente a mi casa, al lado de mi casa, se llama Miguel Ángel. Entonces, ahí fue tocando la puerta, en la noche, supuestamente dijo él, me dijo a mí, yo me levanté por la mañana y le pregunté a él, hombre, ¿qué le pasa? Y estaba asquillado. Yo le dije, ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿qué pasó? Se me dijo que me estaban por tomar las puertas anoche. Digo, ¿cómo va a hacer eso? Así porque vive más gente al lado de mí, y usted no puede reconocer quién era. En la época que me estaban boceando, abre la puerta de la puerta, usted no conoció por la voz, por la voz no conoció a nadie, no. Entonces, después de eso me la par de horas, dos horas, tres, salí para afuera, estaba hablando, ahí hablaba, pero yo le veía como que estaba conmigo raro, como que había asquillo, ¿te das cuenta? Y entonces en la tarde, le digo, bueno, ¿qué ha visto? Preguntarles lo que pasa. A ver si es que llegué conmigo, ¿eh? Siempre que vea que está conmigo raro, Ivana, como nosotros estamos él y yo. ¿Qué pasa? A las cuatro y media de la tarde, a las cuatro y media de la tarde, está sentado en una silla, y yo, el padre miré el plato al lado, le digo, dígame, hermano, ahora sí te me va a decir ahora qué es lo que está pasando. Ahora, dicen, no, tú sabes cómo es, que tú me matas para gente, y eso y la vaina. El padre, yo así para ahí se tiró, me dejó para, se aplastaba donde estaba, se le tiró al lado, y le dijo, Jalvez jele, voy y me dio un tiro. Este tiro aquí, de entrada y salida, y luego este aquí. Y yo le dije a él, pero yo no esperaba eso, porque me hubiera tratado a ti, se me hubiera tratado todo el tiempo. Que tú me traicionaste, tú eres un traicionero. Ay, este, porque por lo menos ya me te damos una explicación, por lo menos. ¡Gracias!